Música 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 ¡Gracias! 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 Me gozaré Me alinaré Y cantaré ¡Gracias! 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 Amén. 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 Y ya es la noche Es un día Y ya es el día Es un día Es un día ¡Gracias! Espíritu, ven, lléname, Señor, tu preciosa opción, ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa opción, únicamente y lámame, revela de verdad en el Señor, con tu poder. Espíritu, ven, lléname, Señor, tu preciosa opción, ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, tu preciosa opción, ven, lléname, Señor, tu preciosa opción, ven, lléname, Señor, tu preciosa opción, tu preciosa opción, ven, lléname, Señor, tu preciosa opción, ven, lléname, Señor, tu preciosa opción, ven, lléname, con tu preciosa opción, ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, tu preciosa opción, ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, tu preciosa opción, ven, lléname, Señor, ven, lléname, Jesús, ven, lléname, Señor, Tú, Señor, me quiero conmigo. 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 Señor, me entregamos nuestro corazón. Señor, me quiero conmigo. 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 Jesús, Jesús, Jesús Yo no te sirve, que mi vida te crees, cuando me llamo, mi nariz me volví, en este canto, yo te cuento mi voz, para exaltarte. Que mi vida te crees, cuando me llamo, mi nariz me volví, en este canto, yo te cuento mi voz, mi nariz me volví, en este canto, yo te cuento mi voz, mi nariz me volví, en este canto, yo te cuento mi voz, para exaltarte. Que mi vida te cuento mi voz, mi nariz me volví, en este canto, yo te cuento mi voz, mi nariz me volví, en este canto, yo te cuento mi voz, Jesús, Jesús, Jesús. Que mi vida te cuento mi voz, mi nariz me volví, en este canto, yo te cuento mi voz, que mi voz, mi nariz me volví, en este canto, yo te cuento mi voz, mi nariz me volví, en este canto, yo te cuento mi voz, mi nariz me volví. Que mi州, mi nariz me volví, en este canto, yo te cuento mi voz, mi nariz me volví, en este canto, yo te cuento mi voz, mi nariz me volví. Cada día es bien, más como tú, yo llego ante ti, y habitar en tu presencia, 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 Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú, y cada día seré la ropa tú. Que era una vida de corazón, que era una divina, que me volví a dar a mí. Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú, y cada día seré la ropa tú. Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú, y cada día seré la ropa tú. Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú, y cada día seré la ropa tú. Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú, y cada día seré la ropa tú. Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú. Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú. Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú. Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú. Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú, y cada día seré la ropa tú. Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú. Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú. Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú. Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú. Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú. Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú. Y a pintar en tu presencia, me voy para que creas tú. Acabamos siempre en el saldo de vos 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 Amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios, 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 amamos tu presencia, oh Amamos tu presencia, Dios 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 ¡Gracias! ¡Gracias!